Existencia de nueva forma de materia electrónica. Los investigadores han producido una demostración a escala humana de una nueva fase de la materia llamada aislante topológico cuadripolo, abreviados como QT, que recientemente se predijo utilizando la física teórica. Estos son los primeros hallazgos experimentales para validar esta teoría. El trabajo del equipo con QT nació de la compresión de hace una década de las propiedades de una clase de material llamado aislante topológico. Los TI son aislantes eléctricos en el interior y conductores a lo largo de sus límites y pueden tener un gran potencial para ayudar a construir computadoras y dispositivos robustos y de baja potencia, todos definidos a escala atómica. Las propiedades poco comunes de los TI los convierte en una forma especial de materia electrónica. Las colecciones de electrones pueden formar sus propias fases dentro de la materia. Pueden ser fases sólidas, líquidas y gaseosas, familiares como el agua, pero a veces también pueden formar fases más inusuales como una TI. Los TI generalmente existen en materiales cristalinos y otros estudios confirman las fases de TI están presentes en cristales naturales, pero todavía hay muchas predicciones teóricas que deberían ser confirmadas. En una de esas predicciones fue la existencia de un nuevo tipo de TI que tiene una propiedad electrónica conocida como momento cuadripolar. Los electrones son partículas individuales que llevan carga en un material y se encontró que los electrones en cristales pueden organizarse colectivamente para dar lugar no solo a cargas unidas dipolo, es decir, emparejamiento de cargas positivas y negativas, sino también a multipolo de orden alto en lo que se unen 4 u 8 cargas de unidad. El miembro más simple de esta clase de orden superior son los cuadrupolos, en los que dos cargas positivas y dos negativas están acopladas. Actualmente no es posible diseñar un átomo material por átomo y mucho menos controlar el comportamiento cuadrupolar de los electrones. En cambio el equipo construyó un análogo de QTI a escala funcional a partir de un material creado a partir de placas de circuitos impresos. Cada placa de circuito contiene un cuadrado de una frecuencia, un cuadrado de cuatro resonadores idénticos, dispositivos que absorben radiación electromagnética a una frecuencia específica. Las tablas están dispuestas en un patrón de cuadrícula para crear el análogo de cristal completo. Cada resonador se comporta como un átomo y las condiciones entre sí se comparten como enlaces entre los átomos y aplicando radiación de microondas al sistema y medirlo cuánto es absorbido por cada resonador, lo que nos dice cómo se comportarían los electrones en un cristal análogo. Cuanto más radiación de microondas absorben en resonar, más probabilidades hay de encontrar un electrón en el átomo correspondiente. Esos cargos de esquina de esta nueva fase de la materia electrónica pueden ser capaces de almacenar para comunicaciones y computación. Esto no puede parecer realista usando estos modelos a escalas humanos. Sin embargo, cuando pensamos que los QTI a escala atómica se hacen evidentes, enormes posibilidades para los dispositivos que realizan la computación y procedimientos de la información, posiblemente incluso a escalas inferiores a los que podemos alcanzar hoy. Los investigadores dijeron que el acuerdo entre el experimento y las predicciones ofrecidas da la promesa de que los beneficios están empezando a comprender la física de los QTI lo suficiente bien como para un uso práctico.